El Inca debería reducir su planta personal en un 70%. Muchachos y muchachas del Inca, queridos militantes kirchneristas que quieren hacer películas pedorras que nadie iría a ver, no hay plata, no hay plata, por lo cual no van a recibir demasiado financiamiento para hacer estupideces. Señoras y señores, continúan las buenas noticias del gobierno de Javier Millet y lo que les traigo el día de hoy va a ser llorar a muchísimos, pero muchísimos zurdos, aunque no, porque Millet se está mintiendo con el arte y con nuestra cultura, etcétera, 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 porque le quita financiamiento al ente parasitario conocido como el Inca. Aquí vemos en la nota de los amigos de la derecha diario el siguiente título, Millet desguaza el Inca, le quita privilegios a los actores, elimina los impuestos al cine y las cuotas de pantalla. Vamos a ver más en profundidad a qué se refiere con todas estas cuestiones y en qué consiste todo este desfinanciamiento al Inca. El proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, también llamada o mal llamada la ley ómnibus, que presentó el presidente Javier Millet este miércoles ante la Cámara de Diputados para su tratamiento, tiene su capítulo 3 dedicado íntegramente a la cultura, donde se destina una buena parte a desregular la industria del cine. Y bueno, ahora vamos a ver en profundidad de qué consta este tema de desregular la industria del cine. Principalmente se establecen importantes modificaciones a la autarquía y el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el cual nosotros conocemos como el Inca, y del Instituto Nacional de la Música, el llamado Inamu, Inamu, quitándoles prácticamente todas sus funciones y eliminando la gran mayoría de los impuestos que se utilizaban para financiarlo. Bueno, no solo le quita el financiamiento, sino que también elimina varios impuestos bastante particulares, que ahora nos va a detallar un poco más la nota de qué se tratan, que se utilizaban para financiar estos entes que la verdad, que lo único para lo que servían era para hacer una bajada de línea ideológica, porque la verdad que el Inca ponía varias condiciones bastante particulares y financiaba algunas películas de dudosa importancia para la cultura, si se quiere, o de dudoso valor. Generalmente se le daba ese financiamiento indiscrecionalmente a actores K y amigos de lo que era el gobierno kirchnerista. Es raro, ¿no? Qué raro que utilicen el dinero del Estado para hacer amiguismo. Eso no les indigna. Gobernar para los empresarios, que en realidad es quitar regulaciones de mercado, sí es motivo de indignarse. Utilizar la plata que pagamos todos los contribuyentes para dársela a amigos para que hagan películas y bajen mensajes ideológicos alineados, por supuesto, a su manera de pensar, eso no es. Eso no es motivo de indignación para los amigos kirchneristas. A su vez, a los actores se les quitan privilegios insólitos, que la verdad que yo no sabía que tenían. Como por ejemplo los descuentos en el precio de pasajes de empresas estatales de transporte, que había que ver también cómo uno pasa a ser considerado actor y tener este tipo de privilegios, ¿no? Seguramente con decir, che, soy militante kirchnerista flaco, pasás automáticamente a tener todos estos privilegios de actores. Al Inca se le quita su principal vía de financiamiento, es interesante, recibía el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación a partir de un impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable que se acreditará directamente al Tesoro Nacional. Según el proyecto, el Instituto de Cine sólo recibirá directamente el llamado impuesto al cine que se ubica en el 10% sobre el precio de las entradas de cine, pero el resto de sus fondos dependerán de lo que envíe el Ministerio de Economía a discreción, lo cual les anticipo. Muchachos y muchachas del Inca, queridos militantes kirchneristas que quieren hacer películas pedorras que nadie iría a ver, no hay plata. No hay plata, por lo cual no van a recibir demasiado financiamiento para hacer estupideces. También la nueva ley fija que los gastos operativos y de personal no pueden superar el 25% del presupuesto. En la actualidad se gasta el 50% del presupuesto, atención a todo esto, sólo en personal, alrededor de 1.300 empleados. De esta manera, según el proyecto, el Inca debería reducir su planta personal en un 70%. Continuamos, por otra parte se fija que el Inca, cuya función principal radica en financiar con la plata del Estado a películas de origen argentino, no podrá dar para ninguna película un subsidio que supere el 50% del presupuesto de la producción. O sea, el 50% te lo tienen que financiar los privados. Mínimamente. O sea, como máximo, el Inca sólo puede financiarte el 50% de la película, lo cual hay muchas películas de militantes, periodistas militantes, que tenían un elevadísimo porcentaje en el dinero de la producción por parte del Inca. Ahora, como mucho, te pueden financiar el 50%, como máximo. Al día de hoy no existe ningún límite y hay un curro. Bueno, acá explica mucho mejor. No entiendo, igual no me termina de quedar clara la bajada de línea que tienen los amigos de la derecha. ¿Qué tipo de bajada de línea tiene el diario? Le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo Juan Doe, por supuesto. Y hay un curro en el que las productoras, cuando saben que consiguieron financiación del Inca, aumentan considerablemente sus presupuestos para recibir más plata del Estado, pagándole mejor a los actores, por ejemplo. Actores que generalmente también son militantes de esquineristas. La nueva legislación también marca que cada productora puede pedir un subsidio para una de sus películas una sola vez cada dos años, cuando actualmente no hay límite y hay empresas que piden varios subsidios en simultáneo. En otra parte de la ley, bueno, o sea, tipos que es todo un curro, es todo un negociado, ¿no? Dejen de que me arma una productorita, soy actor militante, le pido al Inca y es una canilla inagotable de guita, ¿no? Te piden, te hacen cinco películas por año que no ve nadie, se llevan toda la torta o después, decís, che, la guita de producción, ¿para qué la usaron? Porque son realmente bastante precarias, además, algunas de las películas que producen, ¿no? Y decís, ¿dónde se llevan toda esa plata? Bueno, queda en las arcas de los echarri de la vida, ¿no? En otra parte de la ley, se derogan los artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley que creó el Inca, eliminando de cuajo las cuotas de pantalla para películas y cortometrajes nacionales que obligaban a los cines a transmitir tantas veces por día las películas que hayan recibido financiación del Inca, incluso si no eran populares. Lo que en el pasado había llevado proyecciones a salas vacías, claro. Te obligaban y te ponían un límite para pasar la película, no sé, de Mariano yo hago la película, un documental sobre cómo mi tortuga come pasto y cómo me financió el Inca, y encima me llevé una torta de guita por eso, los cines estaban obligados a pasar mi película, por más que no la viera nadie. O sea, por más que no la viera nadie. Vos podías haber pasado, no sé, Infinity War, las películas de los Vengadores, y en lugar de tener una sala llena con Infinity War, tenías el documental mío alimentando a mi tortuga. Bueno, eso eliminado también, eso afuera. Se eliminan también los artículos 14 y 19, que regulan la exhibición y distribución de películas argentinas, además de establecer multas para los cines que incumplan. Decía, si no lo hacías, si decías, che, la verdad que no tengo ganas de tener una sala vacía para pasar la película de Tortuga de Mariano, multa. Bueno, eso se terminó también. El artículo 22 también se droga, dado que se eliminan todos los impuestos al cine menos uno. Perfecto. También se droga el artículo 25 quitándole la facultad al Inca de adquirir deuda pública, letras del tesoro y otras vías de financiamiento usualmente dedicadas al sector privado. También se frena una vía de financiación directa del Banco Nación, derogándose los artículos 23 y 41. Y por último, y quizás, pero quizás lo más importante, dice acá, se droga los artículos 48, 52 y 54, eliminando la coproducción del Inca de las películas, por lo que el instituto no va a poder aparecer más como productora de una película nacional. A su vez, se desregula la comercialización en el exterior de las películas nacionales, quitándole más poderes al Inca sobre su poder de distribución de los films que ayudó a producir. Por último, se elimina el registro público de la actividad cinematográfica y audiovisual. Muchachos del Inca, la verdad que se les terminó, se les terminó el curro. Pero, fíjense, está muy bien esta nota de los amigos de la derecha diario, que especifica también los artículos y qué curro implicaba cada uno de los artículos. Porque la verdad que es un delirio esto. Porque después tenemos que escuchar a los kineristas, a los zurdos, y a varios radicales también. Y a bastante gente, ¿no? Es como una cuestión de, no, porque están destruyendo el cine nacional. No se hubiesen hecho películas con Nueve Reinas, El Secreto de Sus Ojos. Se agarran de grandes películas para decir, ah, mi ley va a eliminar la posibilidad de que existan grandes películas. Y la verdad que no. La verdad que no. Por ejemplo, cine nacional, lo vemos a Franchera en El Encargado. La verdad que es una serie que está buenísima. Y la produce Star Plus, y la verdad que no necesita que vengan los contribuyentes del Estado Argentino para producir una serie que está buena. El cine argentino es de grandísima calidad. Me encantan las películas argentinas. Nadie pone en discusión eso. Porque siempre te tiran al debate esa, ¿viste? Siempre te tiran al debate. No, la verdad que vos despreciás el cine argentino porque sos un cipallo. En realidad querés solamente ver Rápidos y Furiosos y despreciás grandes obras del cine argentino. No, la verdad que películas están buenísimas del cine argentino. Hay películas que están geniales. Pero la verdad que no quiero gastar mis impuestos en financiar las películas de hija de Cristina Kirchner. No quiero gastar mis impuestos en financiar películas de Pablo Echari, que no va a haber nadie. En financiar películas, me acuerdo hace un tiempo una de Florencia Peña, me acuerdo que fue noticia porque perdió una cantidad monumental de guita, porque no va a haber nadie. Y son producciones multimillonarias que no sabemos en qué se usa esa plata y que la pagamos todos nosotros los contribuyentes de nuestros impuestos. Además, encima, funden a los pobres tipos. La verdad que el cine, hoy en día con las plataformas y con un montón de cuestiones, no va tanta gente a veces al cine. Y un pobre tipo que tiene un cine, lo obligás a pasar películas que no van a haber nadie. Se va a fundir. Se va a fundir. Quieren ayudar. Quieren ayudar a la industria nacional de las películas. Quieren ayudar al cine argentino. Hay que bajar impuestos, muchachos. Y esto es lo que se está haciendo. Hay que dejar de ponerle la pistola en la cabeza a la gente para que haga cosas. Hay que dejar actuar a la gente libertad. Si el cine argentino es buenísimo, dejémoslo actuar en libertad, que se pueda... Ahora, con todas las desregulaciones también que hay aquí, van a haber muchísimas más inversiones también. Muchachos, no se va a terminar el cine argentino. Dejen de vender este cuco de que mi ley está vendiendo el país, de que nos está entregando. La verdad que no. Los únicos que nos entregaron fueron ustedes. Fueron los kirchneristas que nos entregaron a sus amigos y a sus actores militantes, a sus periodistas militantes. La verdad que han hecho un desastre. Y han entregado... Bueno, hablando de entregar el país, ¿no? Le entregaron bases militares a los chinos, ¿no? Pero de esas cosas no te hablan. Ahí no sos cipallo, ¿no? Ahí no sos cipallo. Es una cosa bastante rara, bastante particular. Después, seguramente hagamos un video también. Ahora están todos chupando las mesas de Guardian porque habló mal de mi ley. Y después somos los cipallos nosotros que miramos a Tucker Carlson, ¿viste? Tienen una cuestión... Tienen un problemita ideológico estos muchachos que van a tener que solucionar. Que no es la solución porque siguen sin verla. Y si siguen sin verla, de esta manera, mi ley va a ganar la reelección. Y vamos a ir a ser una Argentina libre durante muchísimos, muchísimos años. Así que, muchachos, siguen en este camino. Piensen que todo es los 70. Piensen que todo es la Guerra Fría. Piensen que todo es fascismo y nazismo cuando están en contra suya y cuando les quitan los curros. Y así les va a ir y van a perder de acá al futuro. Así que, la verdad, siguen en ese camino que no viene bárbaro. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas con todo el mundo. A que dejes tu comentario. También a andar a bancar a los amigos de la derecha de héroe, que la verdad que la rompen. Y está muy buena y es muy explicativa esta nota que levantamos aquí para el video. Voy a dejar el link también a la nota en la descripción. Para los que quieran tenerla para leerla y no escuchar mi voz. Bueno, también, la verdad que es el mercado y ustedes eligen. Así que nada, señores, muchas gracias. Y a seguir defendiendo la siedad de la libertad. Tenemos que ser una comunidad cada vez más grande de liberales bancando estas ideas. Para seguir ganándole a los zurdos.